Cuando un niño nace el peso habitualmente oscila entre 2 kilos 500 gramos y 4 kilos y su talla se encuentra alrededor de unos 50 centímetros. Si todo ha ido bien, si el parto ha sido normal, el color de la piel del niño va a ser un color sonrosado. Si ha habido algún problema, pues un parto que se ha prolongado más de lo habitual o que ha habido algún pequeño problema, pues la piel del niño puede ser algo más azulada. Sin embargo, este color azulado, con el paso de los minutos y de las horas, se va a convertir ya en un color más sonrosado. En la piel del niño recién nacido podemos encontrar una sustancia blanquecina grasa que es la que denominamos el vermix. Además, en los brazos, en las piernas y en la espalda podemos ver un pelo muy fino que es lo que se llama lanugo. En la cara del niño recién nacido podemos ver unos puntitos blanquecinos que se llaman milium. Si exploramos la boca del niño, abrimos su boca, vemos sus encías, vemos que esos puntitos también pueden estar en las encías y se llaman perlas de Epstein. Cuando el niño la hace, debido a su paso por el canal del parto, la cabeza puede estar más alargada. En un niño que nace por cesárea, la cabeza suele estar más redondeada. El caballero del niño suele ser fino y con el paso de las semanas podremos ver como una parte de este pelito se va cayendo. Cuando exploramos el abdomen del niño, su tripita, vemos el cordón umbilical. El cordón umbilical suele tener una pinza porque el cordón umbilical se ha pinzado en el momento del parto. El cordón umbilical suele caerse entre el séptimo y el décimo día de vida dejando una cicatriz que es el ombligo.